El informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Y el Capitán Dallas. Han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Ripley. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos. Es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Z-Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos hasta... Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. Te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú también, Shampoos De acuerdo ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley Lo estás haciendo muy bien, Taylor ¡Sale, te vas a pasar! ¡No, no, no! ¡Y no, 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 no! ¡Tadles! Taylor, repame el vuelo ¡Prede! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si me Alguien tendrá que asumir responsabilidades, y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. No te muevas. Vale, vale. ¡Vamos! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vale, me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Lo entiendes? Vale. Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con tus compañeros. De mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? ¿Por qué parece que conoces este lugar? No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es tu día de suerte. Vámonos. Venga. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo. ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Mira que te guste fijar, ¿eh? No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Va, vale, vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John. Esta es Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. ¡No les digas nada! Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo... Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Espero que lo diga una vez. Esa sea verdad. Espera. Deja que me encargue del ascensor. Permíteme. Este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí. Cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando. Ahora mismo. A ver. Ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No. Es otra cosa. Un monstruo. ¿A qué te refieres? ¡Mierda! ¡Tenemos que irnos por aquí! ¡Agáchate! Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, cállame. Estás poniendo nervioso. Pronto tendremos que dormir. Estoy hartando ya de todo ello. ¿Problemas? Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. ¿Amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir. ¿Entiendes? Si quieres ir y decirle sola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos. 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 Por aquí. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. ¿Este lugar? Axel, es este. Espera. Voy para allá. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Venga. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Ves? 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 Viaja todo el mundo así por aquí. Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Calla. Oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Sigo pensando que necesitamos más suministros, armas, comida, todo lo que... Sígueme. ¿Por qué? Tengo que ir, no voy a descargar. Tengo que ir, no voy a sair de esa parte. Tengo que ir, no voy a ir. No vaya a ser que hay. Sigo me. La torre.